La sesión de hoy, bueno, de ahora, después de comer, que supongo que estaréis ahí bien expiertos, va sobre el tema de ciberdelitos como excusa de la criminalización de Internet para su control. Y nos pareció un tema muy relevante por todo el fenómeno que sabéis que está pasando desde que emergió el 15M. El movimiento demostró una capacidad enorme de organizarse políticamente en la red, de utilizarla para realmente construir acontecimientos masivos para mejorar su capacidad de cooperación, de apertura. Y evidentemente, pues, ellos quieren intentar ver cómo parar esta avalancha que los tiene totalmente desbordados y que de alguna manera ven como una dinámica de preocupación muy seria y están haciendo realmente piruetas para intentar construir una criminalización de la protesta, de cosas que realmente no se fundamentan en ninguna cosa. Entonces, nos parecía muy pertinente adelantarnos de alguna manera a los ataques preventivos que están o quieren realizar y traer, pues, a gente que tiene mucha experiencia en este tema para que nos diera una visión de campo general sobre la temática y cómo nos podemos adelantar al tema, ¿no? Vamos a tener al Buffet Almeida, ¿no? Yo creo que bastante conocido para las redes, ¿no? Lleva muchísimo tiempo trabajando, hackeando códigos y participando en una parte importante de los movimientos más interesantes en la red. Después tendremos también a Tor, ¿no? Que hay una conexión ahí en directo. Bueno, ya lo conocéis, el proyecto de inquistación que ha sido muy importante también en las últimas revueltas. Después tendremos a Lalisa Nyumenge, que es una compañera periodista que lleva mucho tiempo haciendo un trabajo muy interesante con toda la revolución en el mundo árabe, siguiendo, tiene un blog muy bueno en La Vanguardia que se llama Guerreros del Teclado, si no me equivoco. Y también fue una de las personas que creyó lo que estábamos haciendo y fue de las pocas personas que nos sacó, o sea, antes del 15M, pues sacando lo que estaba pasando y una persona que está muy cerca también a la dinámica del movimiento, ¿no? Y para acabar estará también Pablo Castellano, que está por aquí, que no sé dónde está ahora mismo, míralo, que no lo veo, para darnos unas visiones más sobre la cuestión de la seguridad y algunas nociones claves sobre cómo podemos proteger el anonimato de Internet y tal. ¿Vale? Sin más, pues doy la palabra, ¿vale? Y empezamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por haberme invitado y muchas gracias a vosotros por estar aquí, sobre todo a estas horas después de comer, que siempre normalmente la primera conferencia es la más aburrida. Y voy a intentar en la medida de lo posible que no sea así y voy a intentar también, si puedo, ser breve. Se me ha encargado que hable de la realidad de los ciberdelitos como forma de control de la red y, sobre todo, del anteproyecto de código penal que se nos viene encima, donde se pretende criminalizar distintas formas de movimientos sociales. Y lo primero que debo decir es que esto no es nuevo, o sea, que realmente desde los principios ya no solamente de Internet, sino de todo tipo de redes telemáticas, incluyendo las BBS y demás, siempre ha habido intentos de criminalización. El más famoso de ellos en los tiempos pre-Internet fue precisamente la operación del FBI en Diablo del Sol, que dio lugar a la formación de la Electronic Frontier Foundation. Es algo que siempre se ha pretendido por parte del poder controlar cualquier nueva forma de comunicación. Y en el caso español también ha pasado lo mismo. Desde que se aprueban las primeras leyes que regulan redes telemáticas, estas leyes están dirigidas a ejercer el control del poder político sobre la red. De manera que, además, el panorama informativo esté controlado siempre por un poder mediático en manos del poder económico, que no haya brechas por donde se pueda atacar al sistema. Esto ha sido así siempre. En el caso español, las primeras normas de protección de datos, que no es la actual ley de protección de datos, sino la LORTAD, una ley que se aprueba en el 92. Ya sus primeras aplicaciones son dirigidas a controlar determinadas informaciones que puedan ser perjudiciales para el poder. Y así, por ejemplo, fue famoso el caso contra la asociación, contra la tortura, por publicar el nombre de funcionarios condenados por torturas en Internet. En el año 95 se aprueba ya un código penal que incluye los primeros delitos informáticos. Y, a partir de ese momento, todas las iniciativas legislativas de los distintos gobiernos, tanto de PP como PSOE, dirigidos a controlar las redes, cada vez buscan ejercer más la represión de una forma más clara. Además, sin distinción alguna por el signo político, da lo mismo que esté PP, da lo mismo que esté PSOE en el poder. Cualquiera de los dos partidos legisla en contra de la red cuando llega el siguiente Gobierno, con independencia de lo que haya dicho desde la oposición, en el sentido de que va a derogar esa normativa represiva, siempre la mantiene en vigor y no solamente ello, sino que además la endurece. Y así pasó, por ejemplo, con la famosa LSSI del Gobierno Aznar, que era una ley dirigida a controlar Internet. Incluso en sus primeros anteproyectos pretendía establecer hasta un registro de matrícula de webs e incluso se pretendía poder cerrar webs sin autorización judicial. Hubo un rifirrafe parlamentario. El PSOE prometió que la recurriría ante el Constitucional, que la derogaría nada más llegar al poder y la ley siguió ahí. Y no solamente siguió ahí, sino que fue endurecida mediante la llamada Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, que siempre hemos bromeado los ciberactivistas de que era un impulso hacia atrás. En el mismo sentido, ha pasado también en lo que se refiere a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se regula inicialmente en una ley en el año 87, se vuelve a regular en el año 96 y luego, posteriormente, hay una serie de reformas que primero meten el canon digital y después, en el año 2006, los dos partidos pactan una reforma de la ley donde se intenta perseguir la comunicación pública de obras protegidas a través de redes alámbricas o inalámbricas y, asimismo, también se pretende poner más trabas a la copia privada, al derecho de cita, establecer el canon digital que finalmente fue declarado nulo por la Audiencia Nacional, etcétera, etcétera. El último periodo parlamentario antes del presente Gobierno ha sido conocido por todas las luchas contra los tres ministros de Cultura del PSOE, contra sus proyectos de endurecimiento de la legislación de copyright. En concreto, primero, la ministra Calvo con su ley de reforma de la ley de propiedad intelectual y, posteriormente, la ministra… Luego vino el ministro Molina, que no le dio demasiado tiempo a hacer normativa, pero sí que llegó Sinde y se hizo mundialmente famosa con la ley que ha llegado a llevar posteriormente su nombre y que, en estos momentos, está en vigor, se está aplicando, pero, por razones que no voy a tener mucho tiempo de explicar, les está saliendo rana. En la práctica, la ley estaba dirigida a suprimir enlaces, pero la cantidad de burocracia que le han llegado a meter a la ley hace que no sea una herramienta útil para los fines que estaba destinada. Y, de hecho, se están archivando muchos procedimientos por caducidad, es decir, porque ni tan siquiera aquellos que han desarrollado la ley han sido capaces de aplicarla. No les da tiempo de cumplir sus propios plazos, con lo cual se archivan procedimientos sin que se hayan entrado en el fondo del asunto. Y, bien, en estas circunstancias, y entre todo esto y el momento actual, pasa algo que cambia completamente las reglas del juego. Ese algo es el 15M. Es el 15M que es un punto de partida, un punto de conflicto que, por un lado, el sistema ha intentado en todo momento falsear, falsear la naturaleza profunda del acontecimiento, incluyendo su génesis. Se ha demostrado esta misma semana, por parte de investigadores de la Universidad Tuberta de Cataluña, cuál fue la verdadera génesis del 15M, una génesis distribuida en red que llevó a un montón de movimientos dispersos a confluir en un movimiento común que finalmente provocó el acontecimiento 15M. Pero que realmente son muchas luchas, cada una de ellas siempre frente a las líneas rojas del poder. En todo momento, los nuevos movimientos sociales han ido buscando, tanto en Internet como fuera de ellas, hasta dónde se puede llegar con la vigente legalidad, sin llegar a romper las líneas del Código Penal, sin generar violencia. Porque, si algo está claro en todos los movimientos que se están desarrollando, es que lo que estamos consiguiendo lo estamos consiguiendo mediante la desobediencia civil. Esto es precisamente lo que intenta ahora criminalizar el actual Gobierno. Se quiere adelantar esas líneas rojas de las que hablaba para, de esa forma, poner en una situación de proscritos a todos los militantes de movimientos sociales. Y así hay una serie de artículos que van dirigidos claramente a colectivos concretos. Están pensados y diseñados para colectivos concretos. Además de ello, hay que decir que el principal peligro de este Código no es tanto lo que se está conociendo ahora, lo que se va a analizar ahora por el Consejo General del Poder Judicial y otros colectivos, el proyecto que se va a presentar en el Parlamento. El peligro no está ahí. El peligro es que, de la forma que legisla tanto el PP como el PSOE, con independencia de todos los consejos que se les haya dado, con independencia de todas las advertencias, una cosa es lo que entra en el Parlamento y otra cosa es lo que sale de él, porque durante todo el proceso parlamentario va a haber trampas. Y así, de la misma forma que la ley Sinde fue derrotada en el Congreso, luego, posteriormente, fue resucitada en el Senado. Y ha pasado también, con todos los proyectos de reforma de Código Penal, que se ha llegado a introducir enmiendas a última hora en el Senado para endurecer los códigos. Y esto es lo que puede pasar. Una cosa son los peligros que voy a denunciar ahora y otros peligros van a venir posteriormente. Y, muy probablemente, en el ámbito de la propiedad intelectual, en el ámbito del P2P, van a intentar criminalizar las redes con independencia de toda la legislación que hay ahora. Lo van a meter en el último momento y por sorpresa. Porque, además, no olvidemos que tienen cómplices, tanto en los medios de comunicación como todo el sistema de distribución de información del Estado, a la hora de edulcorar lo que sale del Consejo de Ministros. Con lo cual, hay que estar siempre a la letra pequeña del BOE, no lo que dice Soraya Sáenz de Santa María cuando se ponen funciones de ministra de propaganda. En consecuencia, lo que voy a analizar ahora es simplemente apuntar los artículos más conflictivos, que, además, por otra parte, han sido puestos en tela de juicio no solamente por abogados, sino también por jueces para la democracia, que han llegado a decir en una noticia publicada recientemente que el Código Penal de Gallardón se ceba con los indignados. En concreto, los artículos más preocupantes son los que se refieren a desórdenes públicos y, en concreto, por ejemplo, el artículo 554, 556 y siguientes, está claramente destinado a impedir acciones de desobediencia civil como las protagonizadas por Stop Desahucios, todo el movimiento 15M, el 25S rodea al Congreso o incluso los yayoflautas. Hasta ahora, si algo se criminalizaba, era la resistencia activa grave. Estas palabras, resistencia activa grave, desaparecen del Código y se habla de resistencia a secas, que luego, posteriormente, la interpretación juridisprudencial se ciña a la resistencia pasiva, solamente hay un paso. Y, a veces, ese paso se da simplemente introduciendo una palabra a última hora en fase de desarrollo parlamentario. Con lo cual, tendremos que estar muy atentos, porque lo que pretenden en última instancia se denunciaba por jueces para la democracia, que hasta se podían llegar a perseguir el encadenarse en un ministerio. De la misma forma, hay un artículo, que es el proyecto de artículo 557-TER, que voy a leer su contenido, porque parece hecho a la medida de los yayoflautas. Dice textualmente, «Los que, actuando en grupo, invaden u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses». Observemos lo que se está diciendo. O sea, un establecimiento abierto al público, en sus horas de atención habitual al público, y que simplemente, además, sea una perturbación relevante. No hace falta que haya violencia, no hace falta que sea una perturbación grave, basta que sea relevante. Es exactamente lo que hacen los yayoflautas. Entonces, lo que se está pretendiendo es, vuelvo a repetir, las líneas rojas, mover la línea roja, los yayoflautas llegaban hasta el punto donde la desobediencia civil les permitía, llegaban a la bolsa, ocupaban la bolsa, y decían, «De aquí no nos movemos hasta que no nos oigan». No estaba vulnerando ningún artículo del Código Penal. A partir de ahora, esa entrada en la bolsa, si se perturba la sesión, automáticamente será delito. Y ya de esa manera se les podrá detener a todos. Lo que hasta ahora tenían que hacer los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, cuando es en Madrid, o Mossos de Escuadra aquí en Barcelona, lo que se podían hacer era identificar a las personas y ya está. Que incluso en esos casos hay la posibilidad de negarte a identificar. Pero ahora lo que se pretende es que ya sea delito. Pero es que no solamente se pretende ir a por la actividad en el mundo físico, se pretende incluso criminalizar la actividad de difundir información por Internet. Se ataca el derecho a la libertad de expresión. Y así hay una propuesta de reforma del artículo 559 que queda redactado como sigue. La distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo una multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. Observemos que dice o incluso que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. Es decir, alguien dice vamos a ir con antorchas que ya va siendo hora de que empiecen a arder bancos. ¿Vale? ¿Alguien dice eso? ¿Alguien se presenta con antorchas en la puerta de una sucursal? Bueno, pues el decir lo estáis haciendo muy bien desde Twitter pues habrá que ver qué interpretación le da el fiscal y qué interpretación le da el juez. Pero eso es lo que se pretende. Jalear, simplemente el jalear una protesta. El ver los límites ya será una cuestión del caso concreto. No olvidemos una cosa. A la hora de defendernos evidentemente los jueces van aquilatando lo que dice la ley. Van ponderando todas las circunstancias. Una cosa es lo que va a pedir el fiscal otra cosa es lo que va a hacer la defensa y otra cosa lo que decidirá finalmente el juez. Pero esas dudas que se plantean en un juicio los policías no se las plantean. Si la policía le das un artículo como este va a proceder a investigar a todo el mundo. Va a pedir autorización a los jueces para dirigirse a todos los prestadores de servicios de Internet para conseguir datos de todos nosotros. Y ya se discutirá en el juicio si se dan las circunstancias del artículo o no. Pero de momento se le está dando una herramienta a la policía peligrosísima. Tan peligrosa como la que ha ejercitado recientemente a raíz del rodeo al Congreso que es una auténtica vergüenza el sumario que se ha hecho contra la actividad del rodeo al Congreso que desde el primer momento ese sumario es una criminalización sistemática de Internet. Una criminalización sistemática de la organización de protestas por Internet. Pensemos que el caso rodea al Congreso finalmente archivado por el juez Pedraz se inicia a raíz de una denuncia de la propia brigada de investigación tecnológica. Es decir, son los policías del ciberespacio los que le dicen a los policías del mundo real lo que tienen que hacer. Este es el gran peligro. Imaginemos si además si han sido capaces de hacer lo que han hecho con el actual código imaginemos si se les da una herramienta como esta. Hay más. El artículo 560 bis por ejemplo pretende dirigirse contra actividades de protesta como las que ha desarrollado el colectivo Toma el Metro por ejemplo o como otros colectivos ocupando sedes de televisión para leer comunicados. Se establece un artículo el 560 bis donde se dice textualmente que quienes actuando individualmente o mediante la acción concurrente de otros interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o de los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio castigado tres meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses. Alterar de forma grave la prestación normal del servicio. ¿Parar el Metro no apunta lo es? Eso es algo que tendrán que decidir los jueces pero vuelvo a decir la policía en el momento de detener a las personas que lo estén haciendo no se van a plantear si se dan las circunstancias del artículo. Eso será labor del fiscal y de los jueces. Y el problema es que las herramientas de criminalización en según qué manos son muy peligrosas. Y quiero acabar diciendo una cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de ver a qué nos estamos enfrentando. De la misma forma que cada consejo de ministros es una operación de propaganda y lo que hay que atender es a lo que dice la letra pequeña del boletín oficial del Estado. Cada operación policial es una operación de propaganda cuando un jefe policial saca una máscara de anónimos en una conferencia de prensa es para hacer propaganda lo hacen a propósito quieren sonar no les importa hacer el ridículo les da lo mismo hacer el ridículo. Lo que digan después los jueces al cabo de siete años que es la cifra habitual que dura un caso de delito informático desgraciadamente teniendo a alguien sentado en el banquillo durante todo ese tiempo les da lo mismo ellos ya han conseguido su objetivo que es hacer publicidad y esa publicidad tiene unos objetivos tiene objetivos de intimidar al resto de la población por un lado pero luego tiene otros objetivos mucho más inconfesables y para ello hay que analizar y hay que estudiar y hay que saber quiénes desde los cuerpos policiales en los últimos años se han retirado han pasado a trabajar para la banca para la empresa privada para multinacionales han sido fichados como jefes de seguridad por grandes corporaciones y están en estos momentos en diferentes bancos trabajando para reforzar la seguridad bancaria hay gente que ha sido contratada y fichada por empresas y de la misma forma en las multinacionales del copyright se aprecia mucho el conocimiento de los ciberpolicías especializados en perseguir este tipo de delitos no es esto que estoy diciendo son datos objetivos son excedencias concedidas y lo que todavía no se sabe es qué investigaciones hacían esos policías si las empresas en las que han acabado trabajando habían sido afectadas o no en esas investigaciones entonces la corrupción pensemos que se dirige a todas las esferas de este país hay corrupción en todos los estamentos durante mucho tiempo en el 15M hemos criticado la corrupción política pero quizás lo que nos tenemos que empezar a plantear es la corrupción en otros estamentos y lo que tenemos que empezar es a reivindicar transparencia en todos los sectores entonces no quiero acabar no quiero preocuparos más de la cuenta porque a pesar de todo estamos ganando a pesar de todo el 15M fue una gran victoria nos ha permitido construir herramientas durante todo este tiempo y cada vez que ha habido un ataque del poder contra la red durante todo el tiempo que se ha ido preparando esa ley nos ha ido preparando para hacer herramientas y ahora las principales herramientas que tenemos que hacer han de estar dirigidas a la transparencia la ley de transparencia que nos quiere hacer el Partido Popular es una filfa es una farsa no va a servir para nada la transparencia la tenemos que construir nosotros y estos datos que os he estado dando sobre gente que trabaja en un sitio y luego trabaja en otro se pueden investigar se pueden publicar se puede coger la web de contratación del Estado cruzarla con los datos que se publican en el BOE y a partir de ahí saber quienes se llevan los contratos públicos y saber por ejemplo lo que se ha sabido esta semana que a la licitación para conseguir el contrato para los uniformes de las fuerzas antidisturbios del cuerpo nacional de policía solo se presentó una empresa y esa empresa es el corte inglés eso lo tenemos que hacer nosotros todas estas herramientas poniendo transparencia encima de las instituciones las tenemos que construir nosotros se están construyendo hace tiempo hay dispositivos de guerrilla de comunicación como los que se han hecho por Xnet tenemos los Oscars tenemos este FC Forum tenemos el 15M para rato tenemos toda la construcción de herramientas que se hizo por jactivistas por no les votes por democracia real ya por juventud sin futuro tenemos mucho que hacer juntos todavía tenemos que escribir código binario para contrarrestar este código jurídico que nos quieren imponer y además tenemos el legado de los activistas del pasado dice John Brunner un escritor de ciencia ficción que fue el primero que profetizó la red lo dice en una obra suya que es el jinete de la onda de shock dice que hay dos tipos de estúpidos los que dicen que si es antiguo es bueno y los que dicen que si es moderno es mejor no tenemos que despreciar ninguna idea ni ninguna forma de activismo por antigua que parezca ni por nueva que sea tenemos que aquilatarlo todos juntos yo he intentado traer aquí una bibliografía una serie de autores que pienso que pueden ser útiles he intentado además que podáis tomar nota basta con memorizar las cinco cifras las cinco siglas de los acortadores de urls con cinco letras se recuerda cada libro y a partir de ahí la mayor parte de ellos están disponibles gratuitamente en internet son herramientas necesarias para construir la resistencia cada una de ellas contempla un lugar de la lucha a mí personalmente me ha gustado mucho el ciberactivismo un libro que ha salido ha salido esta semana ha llegado a librerías creo que se va a distribuir a partir de la semana que viene y es muy interesante más que nada porque hace un estudio global de todo lo que ha pasado en internet desde sus orígenes y sobre todo analiza en profundidad el 15M llegando incluso hasta el 25S y a todas las acciones que ha habido en el último mes de septiembre está todo eso incluido pero también es muy interesante tecnopolítica tecnopolítica une la opinión de diferentes activistas es muy interesante también lo que escribe Fernández Buey en desobediencia civil la desobediencia civil es la táctica adecuada para este momento histórico no por nuestra ética no porque no queramos causar violencia ni porque no querramos que se derrame sangre que además obviamente no queremos que haya muertos no pero es es la táctica que tenemos que usar porque es la táctica más efectiva precisamente por eso hay que reivindicarlo y bien finalmente está también Alinsky Saúl Alinsky con su tratado para radicales que es muy útil porque explica qué hacer en cada momento y aprovechar incluso aquellos momentos en que nos llevan detenidos en ocasiones incluso es necesario a veces pasar una temporada en prisión que en estos momentos además es muy recomendable si quieres desconectar de internet la única forma la única forma real de desconectar de internet en este país es entrar en prisión porque a pesar que desde fronteras electrónicas ya en los años 90 pedíamos exigíamos el derecho a internet de los presos todavía hoy es difícil utilizar internet en prisión pero la ventaja es que puedes leer libros puedes escribir puedes reflexionar con lo cual que te metan en prisión no es tan problemático invito desde aquí al ministro gallardón que si quiere meternos en prisión que lo haga rápido porque si nos mete en prisión acelerará el proceso revolucionario muchas gracias preguntas hola bueno no es una pregunta es un apunte la exposición ha sido magnífica y es un aporte también respecto a al cambio legislativo que se está planteando por un lado y a ver si estás de acuerdo que supongo que por un lado es esto que has comentado y por otro lado es la utilización cada vez más habitual de la técnica de la norma penal en blanco es decir la norma penal en blanco significa un artículo del código penal que remite a otro área del derecho como por ejemplo cuando en el tema de las drogas se dice distribuir pues el derecho mercantil marca que significa distribuir lo que está ocurriendo con estas leyes que tienen que ver con internet con la comunicación es que precisamente a las normas a las que remiten son precisamente todas las normas que sabemos que restringen derechos en otro sentido es decir significa convertir en delito por una vía indirecta lo que otras áreas del derecho ya han significado en cuanto a la vulneración de determinados derechos esto es o sea es doblemente grave por un lado porque es convertir en delito algo y por otro lado porque es utilizar leyes como la ley Sinde etcétera como base para las condenas produciendo una inseguridad jurídica brutal porque no sabemos qué es lo que significa es decir son leyes tan ambiguas que permiten una mangancha enorme y una discrecionalidad tremenda y que al mismo tiempo sirven para dotarle al código penal y al resto de áreas del derecho de una formalidad de un formalismo que al final este formalismo para lo que sirve en la práctica es para absolver por cuestiones formales los delitos cometidos por el 1% y para tener una discrecionalidad total para el 99% por lo tanto bueno como decía no era una pregunta pero era un aporte tengo una pregunta solo Amnistía ha sacado un informe ayer creo hace nada quería preguntar tu opinión si merece la pena sea una vía de un poco esa presión internacional si hay alguna instancia fuera creo que hay un pacto de libertades políticas y sociales hay este tipo de herramientas quería saber si crees que llevan a algún lado otra pregunta aquí si tú puedes hacer la pregunta mi pregunta es como tenemos que reaccionar en todo caso aunque no tengamos ninguna posibilidad con una mayoría absoluta del PP ni ningún tipo de aritmética que se pueda hacer igualmente si tú o otros compañeros en la sala pueden decirnos más o menos la calendarización de esto para ir organizándonos de la reforma y cuando se prevé aparte naturalmente siempre el 31 de diciembre y el 15 de agosto que esto ya lo sabemos pues pasamos a responder vale muchas gracias bueno con respecto a lo que decía Ibai el tema de la norma penal en blanco de hecho fue la táctica que se utilizó en el año 2006 para intentar criminalizar el P2P o sea de hecho se aprueba primero un código penal una reforma en el año 2003 donde ya se intenta por un lado perseguir el romper todo tipo de cifrado de cualquier tipo de obra intelectual antiguamente solamente eran en programas de ordenador y eso se expande también a películas y música y demás bien y llega el año 2006 y entonces cogen y modifican la ley de propiedad intelectual para introducir el tema de la comunicación pública de obras protegidas por internet y entonces claro evidentemente lo que define qué es una comunicación pública es la ley de propiedad intelectual el código penal simplemente dice que es delito hacerlo con ánimo de lucro y demás claro al cambiar la ley de propiedad intelectual lo que estás cambiando es el código penal es decir estás ampliando la posibilidad de represión de determinadas conductas sin además asumir la carga política que supone modificar completo el código penal porque el código penal obviamente todo el mundo está mirando pero si modificas una ley no tan importante pues puede pasar más desapercibido y además les da más tiempo para actuar entonces evidentemente es un peligro y por eso digo que hay que estar muy atento muy atento a lo que publica el BOE ha salido una iniciativa recientemente de una periodista una de las ventajas una de las grandes ventajas de la crisis de la prensa es que tanto ERE sobre periodistas está haciendo que los mejores periodistas se estén dedicando a otras cosas y en este caso en concreto una víctima de un ERE en el mundo ha acabado haciendo una web que es una auténtica maravilla se llama el BOE nuestro de cada día donde esta persona coge por la mañana se coge el boletín oficial del Estado se lo mira entero que antes no tenía tiempo y empieza a darle vueltas y empieza a denunciar los peligros que vienen ahí es interesante bueno pues lo que digo las leyes ambiguas la única forma de atacarlas es precisamente con el escrutinio popular coger una ley denunciarlo ponerlo en un wiki y empezar a hacer la crítica en colectivo con respecto al informe de amnistía internacional bueno aquí lo que quien primero tendría que intervenir es la propia Unión Europea la Unión Europea no puede permitir que se esté vulnerando el tratado comunitario donde se garantizan unos derechos mínimos eso es lo primero que tendría que pasar o sea los primeros que tendrían que intervenir en el caso español son los jueces se está diciendo en ese informe de amnistía internacional que los jueces están haciendo oídos sordos a las denuncias que no se están investigando adecuadamente y bien en el supuesto de que ninguna de estas instancias ni españolas ni comunitarias actúen lo que nos tendremos que empezar a plantear es que si se ha dado en este país que se ha dado un golpe de estado contra la constitución lo que tenemos que empezar a plantearnos es acudir a la justicia universal el tema es que la constitución española representaba un pacto social que se extendía no solamente a los derechos políticos a la libertad igualdad participación política y demás sino había un serio componente social por eso se llama estado social y democrático de derecho y bien este estado social el primer golpe serio fue la reforma constitucional donde se nos esclaviza con una deuda eterna con intereses que es prioritaria cualquier otra cosa pero es que todo lo que ha venido después son nuevas reformas sobre eso que en la práctica suponen un golpe de estado entonces si se ha roto el pacto constitucional por aquellos que tendrían que cumplir las leyes nosotros tenemos que acudir primero estamos legitimados para cualquier medida de resistencia pero además obviamente tenemos derecho a llevar a juicio a estos criminales y el tema es si los jueces españoles no lo hacen habrá que ir a las instancias internacionales y poner una querella contra este gobierno y quizás contra el anterior en el supuesto lo que nos preguntaba Simona es cómo actuar qué hacer bien es fundamental el momento que entra una norma en el parlamento estar atento porque a partir de ese momento se abre lo que se llama la fase de enmiendas ese es el momento en el que se puede bombardear con mail bombings y demás a los parlamentarios comenzar a hacer acciones de digamos masivas poniéndoles contra las cuerdas exigiéndoles que introduzcan enmiendas tanto a los parlamentarios de la mayoría como a todos aquellos de la oposición a los que te puedas dirigir entonces ¿Ahora está el proyecto de la elección para la Bolsa de Gallardón? La Bolsa de Gallardón en este momento está en fase de anteproyecto con lo cual tiene que haber una serie de informes del Consejo de Estado un Consejo de Estado que ya sabemos quién está dentro está Zapatero está María Teresa Fernández de la Vega está Landelino La Villa es el cementerio de elefantes con lo cual lo que sale del Consejo de Estado normalmente realmente son cambios meramente cosméticos más interesante es el informe que puede hacer el Consejo General del Poder Judicial donde puede haber críticas más serias porque además pensemos que esta ley incluye otras cosas aparte de todo lo que he dicho de internet incluye la cadena perpetua con lo cual aquí hay mucha tela que cortar cuando todos estos informes se hayan hecho es cuando cuando entra la ley en el Parlamento a través de proyecto de ley en el momento que lo aprueba el Consejo de Ministros y es a partir de ese momento cuando ya está publicada en la web del Congreso cuando empieza el proceso de enmiendas entonces claro un código penal pensemos que es una ley orgánica requiere aprobación por mayoría absoluta de ambas cámaras en caso de que haya enmiendas en el Senado vuelve al Congreso con lo cual es un proceso largo ese proceso largo además el tema es fiscalizarlo en todo momento entonces conseguir rebajarlo pensemos en una cosa todas estas cosas en última instancia también son globosonda se intenta aumentar el nivel de la represión para que después posteriormente en el rifi-rafe parlamentario ir bajando el nivel pero ya han conseguido colarnos cosas todo lo que he dicho pienso que es absolutamente inasumible pienso que lo que tenemos que ir de la misma forma que ellos han violado la Constitución ya cuando te han robado cuando te han robado el Estado Social lo que es ridículo es reivindicar aquello que ya tenías lo que hay que reivindicar es mucho más de lo que teníamos o sea ahora que que nos venga simplemente a devolvernos unos derechos que tenemos desde el año 78 es ridículo lo que tenemos que hacer es construir la Constitución del siglo XXI entonces el planteamiento ya no ha de ser a la defensiva sino a la contra es decir no queremos una revisión completa del pacto constitucional y esa revisión completa incluye una revisión del código penal porque el código penal es ha sido donde la Constitución establece derechos el código penal establece las líneas rojas es la Constitución en negativo con lo cual para aumentar los derechos el código penal hay que rebajar su nivel de presión para que haya una sociedad más libre no basta con que haya derechos reconocidos en la Constitución sino que hay delitos que no tienen que estar en el código penal con lo cual esta es una lucha constitucional una lucha tan importante como todas las que hemos emprendido hasta ahora tenemos que darle importancia máxima tenemos que recuperar las calles la gran ventaja es que en este momento el PP solo tiene una cosa que es el boletín oficial del Estado no tienen nada más o sea la calle la ha perdido hace mucho tiempo la información la ha perdido hace mucho tiempo solamente puede engañar aquellos que son víctimas de los medios de comunicación antiguos pero que cada vez es una capa de población menos importante con lo cual nosotros tenemos el terreno mediático y tenemos la calle tenemos que luchar ellos carecen de legitimidad democrática no tienen la mayoría social con lo cual hay que luchar por todos los medios vale que ahora vamos a pasar bueno acabamos ya la charla este le daría un aplauso a Carlos vamos para acá